Porque tenemos en línea al Ingeniero Leonardo Sarkis, el Ministro de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, que, bueno, tiene una provincia bastante amplia para atender. Ingeniero, gracias por atendernos. Buen día. Buen día, Daniel. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Ingeniero, veo que ha estado muy activo. Leíamos hoy en los títulos este compromiso del Gobierno de Brasil de aumentar a 5 millones las toneladas de trigo que importa desde la Argentina, la compra de harina. ¿Por qué no nos cuenta un poco de eso? Ayer estuvimos en San Pablo reunidos con lo que es el Grupo David Trigo, que un poco es el grupo que engloba a toda la cadena triguera, que son los que definen cómo serían las compras de ese cereal al resto del mundo. Brasil es nuestro principal cliente. Brasil siempre nos compra. A ver, voy a hacer una aclaración. Nos debería comprar en forma regular. Durante muchos años no lo hizo. Cuando existían las retenciones, existían los cupos. Y nosotros, en forma discrecional, el Gobierno argentino en su momento le vendía lo que podía, lo que quería. Hoy día, desde que no están las retenciones y los roes, es mucho más fácil, tal vez, hacer una planificación desde las principales provincias productoras. Y lo que tenés que hacer es ir a hablar con los brasileros para ver si realmente nos van a comprar, qué compromiso tienen, qué necesidades. Brasil siempre compra al mundo casi 7 millones de toneladas de trigo. O sea, eso es lo que ellos producen, trigo, pero a su vez no les alcanza. Entonces tienen que ir a comprar afuera. Nosotros somos, por definición, el cliente natural más importante. Primero, porque estamos al lado. Segundo, porque producimos uno de los mejores trigos del mundo. Y el año pasado, ya en esta misma época, yo hice la primera misión. ¿Por qué hace la misión impulsada desde la provincia de Buenos Aires? ¿Y por qué la hacemos nosotros? Porque vino gente de Nación también. Estuvo el subsecretario de Agricultura también conmigo. Esto lo hacemos nosotros porque nosotros promovemos y somos protagonistas de lo que es la parte triguera en la Argentina, produciendo más del 55% del trigo del país. El año pasado el aporte de la provincia de Buenos Aires fue el 70%. Y es muy importante, entonces nosotros también tenemos que planificar con los productores y con las principales zonas trigueras a ver qué es lo que vamos a poder tener de consumo interno y vender. Entonces lo que quedó ayer, ayer ratificamos, después estamos haciéndolo la segunda vez que hacemos este tipo de emisiones en la misma época. Y la verdad que la sorpresa fue buena porque en realidad lo que fuimos nosotros a hablar más que nada es con estos problemas que está teniendo Brasil en la parte política y hasta económica, cómo venían todas esas perspectivas. Y la verdad que ellos lo que nos dijeron es, nosotros vamos a seguir comprándoles a ustedes. El año pasado compró 4 millones y pico de toneladas, de los cuales la provincia de Buenos Aires siempre es muy protagonista de ese volumen. Y ahora dijeron, bueno, podemos llegar a comprar 5 y casi 600.000 toneladas de harina. Con lo cual, el panorama es bueno, pero volvieron a ratificar que nosotros tenemos que hacer los deberes. ¿Cuáles son los deberes que tenemos que hacer nosotros? Seguir apostando a mantener cada vez mejor calidad. Y también nos dijeron, bueno, ojo con los residuos tóxicos en el cereal, ojo con los residuos tóxicos en la harina, me refiero a fitosanitarios. Entonces, tenemos que trabajar juntos este tema porque ya hay leyes que a ellos les van a impedir en el futuro cercano ingresar alimentos al país, no solamente trigo, sino en general, que tengan residuos de este tipo. Así que, bueno, se hizo un plan de trabajo y creo que nos vinimos con buenas noticias y principalmente también para la provincia de Buenos Aires, donde estamos a días, en estos días, ha de comenzar la nueva siembra de trigo, la campaña 17-18. Claro, estamos hablando con el ingeniero Leonardo Sarkis, el ministro de Agroindustria de la provincia. Y sabe, ministro, que nos escuchan a través de los queridos radiodifusores que nos retransmiten en el interior profundo en distintos municipios que están comprendidos en estos 25 proyectos productivos que encarnan una inversión de casi 5 millones de pesos. Veo por aquí que está Las Flores, Junín, González Chávez, Patagones, Puan, Coronel Rosales, Ayacucho, Adolfo Alsina, muchos lugares donde nos escucha la gente. ¿Qué comprenden estos proyectos productivos? Estos proyectos productivos tienen que ver con el ovino, vos me estás refiriendo a eso, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Esto fue, bueno, eso es otro de los impulsos que nosotros estamos dando en el ministerio, hablar del ovino no como algo marginal, sino también como ponerlo en la mesa de los protagonistas, ¿no? Uno habla del ovino pensando en la lana, pero nunca habla de lo que es el tema productivo a través de la carne, que puede ser un gran complemento a todo lo que tiene que ver con la alimentación en la provincia. Bueno, nosotros el año pasado invertimos en todo el 2016 aproximadamente más de 13 millones de pesos en muchos proyectos, que ya fueron casi 100. Bueno, acá tenemos casi 30 proyectos en los cuales durante este año ya invertimos casi 5 millones de pesos. Estos son proyectos que se hacen en los municipios con una alternativa de crecimiento muy grande y con un apoyo concreto del ministerio a través de fondos y a través de lo que es el expertise de profesionales que trabajan con los productores para sacar adelante estos proyectos que después tienen, obviamente, que tienen una impronta muy importante en el tema del arraigo, en el tema de la generación de trabajo en cada una de las localidades, ¿no? Pensemos que la provincia de Buenos Aires tiene aproximadamente 2 millones y medio de ovinos declarados y otro tanto sin declarar. O sea que podemos llegar a tener casi 5 millones de ovinos en la provincia y de esto nunca se habla, ¿no? La otra población activa de ovinos es en el sur del país. Y esto es muy importante contárselo a la gente, ¿no? Porque el ovino no es una actividad descartable ni marginal. Es una actividad que tenemos que fomentarla. Hay dos regiones en la provincia de Buenos Aires como mínimo que puedan tener una producción de ovinos importante y nuestra obligación desde el Ministerio es poner en la mesa eso y tratar de promocionarlo de la mejor manera. Sí, además la rusticidad que tiene, ¿no?, el ovino que puede bien desarrollarse en sitios que por ahí para la ganadería serían zonas marginales, ¿no? Exactamente, sí, tal cual. Evidentemente. Bueno, usted se imagina que los temas, siendo una radio que se escucha tanto en el interior, los temas agropecuarios que están presentes por todos lados. El tema de la inundación, ahí también nos están escuchando en Junín, en General Villegas, en Florentino Meguino, Carlos Tejedor, toda esa zona. Está complicado el panorama. Junín, hace unos días hablábamos con el Intendente, están complicados con el agua, ¿eh? ¿Qué tema ese? A ver, todo lo que es... Bueno, justo hablaste del Intendente, de Pablo Petreira, en lo cual nosotros tenemos una relación semanal, lo mismo con la gente de Villegas. O sea, a ver, nosotros estamos desde el primer día con todos estos temas desde que surgieron y de problemas. O sea, yo siempre digo, lo primero que uno tiene que hacer cuando habla de las inundaciones, es primero comprender, primero estar, primero escuchar, y dar todo el apoyo posible a todos los productores que están sufriendo una angustia muy grande, ¿no? Y los productores, y todo lo que tiene lo lateral con los productores, que es toda la cadena productiva lateral, ¿no? Porque también hay comercios que están afectados con este tipo de cosas. Para no tener una economía dinámica en las ciudades o en los pueblos, obviamente todo se afecta. Y lo más importante es estar, pero también es contarle la verdad a la gente que la solución concreta a estos problemas es cuando las obras empiecen y cuando las obras se terminen, ¿no? Y eso, por suerte, hace unos días también, yo creo que la prensa de Buenos Aires ha tomado un rol protagónico, cada uno en su área, hemos empujado muchísimo esto. Días pasados la gobernadora también anunció obras en 48, 48 obras en distintas localidades afectadas por el agua y obviamente también ya se empezó ya ayer, yo estuve hablando con mucha gente de infraestructura y ya en los próximos de acá, menos de 60 días, ya va a haber máquinas trabajando los 27 primeros kilómetros de la etapa 1A del Salado, ¿no? Con lo cual son buenas noticias también. Se está terminando rápidamente de acelerar el proyecto para lo que serían los 34 kilómetros subsiguientes que tienen que pasarse a pliegos de licitación. Así que creo que este gobierno está siendo protagonista de obras que hoy tal vez, obviamente, como no se ven, la gente obviamente no lo percibe. Pero yo estoy convencido que cuando la gente de acá a fin de año vea que ya hay varios kilómetros que se están trabajando con máquinas en el terreno de demandas, tal vez insatisfechas durante muchísimos años, me parece que la cosa empieza a cambiar, no solamente en lo operativo, sino también en la percepción, ¿no? Yo pongo el ejemplo de lo que pasó con la ruta del cereal, que no tiene que ver con la inundación, pero sí tiene que ver con el traslado de mercadería, de producciones, etcétera, que era una ruta que durante 28 años estuvo demandada, que fue avisada o inaugurada o empezada en los papeles durante casi tres veces en 10 años, y la verdad que nosotros lo empezamos a través del impulso a la gobernadora Vidal en febrero del 2016 y el 30 de noviembre del 2016 estuvo terminada, y le inauguramos el 1 de diciembre con 22 kilómetros nuevos de ruta, con 26 kilómetros repavimentados, o sea, hay 48 kilómetros de ruta nueva en el lugar donde 27 años no se podía estar, ¿no? Sí, sí, igual, 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 ingeniero, falta otro tramo, ¿no? Por supuesto, sí, pero, bueno, sí, a ver, pero yo digo, cuando uno recibe una buena noticia, bueno, hay que disfrutar la buena noticia y esperar la otra también, que sea en el momento oportuno, ¿no? También hay un montón de prioridades que esto me parece que esto puede esperar un poco, por más que se va a hacer también, así que me parece que lo importante es eso, pero lo importante es la concreción de las cosas, ¿no? Este gobierno cuando anuncia obras es porque el financiamiento existe, el financiamiento se puede dar y a partir de ahí arranca, ¿no? No es promesas infundadas pensando en proyectos de muy largo plazo. Acá la obra, y lo principal es contarle la verdad a la gente. En el caso de las inundaciones, como vos hablabas de Junín, Villegas, nosotros estamos permanentemente con ellos, estamos dando la ayuda económica, financiera que podemos, tratando todos los días, dentro de unos días, seguramente yo también anuncie algunas cosas nuevas que vamos a hacer para las zonas inundadas, con alguna flexibilidad más de créditos y de préstamos que vamos a poder anunciar, que me parece que eso también es muy importante. Ah, ¿puede venir algo por ese lado? Digo porque nos están escuchando. Sí, seguramente, seguramente algunas de las cosas que estamos haciendo que tenemos ya con el Banco Provincia, vamos a poder extender un poco el tema del periodo de gracia, también para que los productores no se sientan angustiados de que tienen que pagar rápidamente lo que tomen de préstamos, así que bueno, eso estamos terminando de fin de estos días, así que seguramente en los próximos lo haremos. Bien, le agradecemos, ingeniero, sabemos, ya nos contaba, ayer estuvo en San Pablo, ahora está aquí, sabemos que tiene mucha atención. Ahora yendo a 25 de mayo a la tarde y mañana a junín también. Así que va a estar en 25 de mayo, ¿qué tiene previsto hacer en 25 de mayo? Hoy tenemos una reunión con varios productores, después tenemos ahí, vamos con el ministro Villegas también para allá a la tarde. Ah, muy bien. Le agradecemos que nos haya atendido, ¿eh? Por favor, un fuerte abrazo a todos. Hasta luego. Hasta luego. Leonardo Sarkis, el ministro de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, rescatamos, no, decíamos lo de la ruta del cereal porque el título era inauguraron la ruta del cereal. Bueno, se inauguró un tramo de la ruta del cereal, falta otro tramo más o menos igual que el que está terminado. Pero bueno, sí, es muy positivo que se haya inaugurado. Pero, claro, la gente que no conoce la zona, nosotros como somos de la zona, aquí Gonzalo Fernández me mira, él es de Casbas, así, bueno, conoce esa zona y también me hace con la cabeza que sí, nosotros que somos de allá sabemos que falta todavía. Pero bueno, se ha hecho un tramo importante. Pero aquí se anunciaba como se inauguró la ruta del cereal. No, falta la mitad todavía. Pero bueno, pero se inauguró la mitad, que es lo importante, ¿no? Bueno, llegamos al final, nos despedimos. Ahí está Walter Casamayor haciendo señas. Hace así con la manito. Ahí está. Gracias.